NUEVO VIDEO CON LOS DISPLIES Otra vez, palpitando la final Chicos, se viene el video de la vida, el video de su canal Felicitaciones por el millón Yo creo que de la mano estas dos finales Van a clavar un millón y medio Y ojalá que sea un resultado bien morboso Para que lleven más suscriptores ¿Cuál es el regalo? El regalo... Se lo puedo dar ¿Quién va a ser el campeón de la Libertadores? Me gustaría rindir ¿Quién va a ser el campeón? No, no, no Quiero que sea el campeón de River ¿Confianza? Yo obvio, siempre, confianza del máximo Escuchá, toda la Copa llorando te dio resultado Te quedan los últimos dos partidos Ya le dije como al principio de la Copa Libertadores El campeón de River Confianza, confianza, tranquilo Confianza, tranquilo Hoy lo que vamos a hacer es simular un poco a esta final que se viene Con unos penales Yo no ro penales, yo no ro penales, yo no ro penales Va a haber un arco, como lo ven, dividido en cuatro Espectacular los gráficos Todo armadito por mi Te felicito Ustedes van a tener que elegir a donde van a patear Claro En principio va a haber una cara de un arquero de River O de Boca Pero va a haber penales donde van a aparecer dos armadis o tres armadis Y porque armadis ataja muy bien Y lo mismo con Rossi Pero yo soy de River, o sea que sí No, a vos te va a aparecer Rossi Pero en el resto Rossi no tiene mano, entonces gol Bueno, ojo porque todo esto puede ser utilizado en tu contra Ojo porque van a tanda de penales Rossi ataja tres, esta parte la subo a Twitter y... No, 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 no Ya tenés antecedentes de un Nico Domingo y demás, acordate La onda es que el primero que falla cinco penales pierde Así que necesito que los hinchas de Boca, ustedes dos, digan dónde quieren patear el primer penal Ay no, la presión Yo elijo el dos, pero vos querés Bueno, entonces vamos a hacerle caso a Mati Le vamos a poner el dos Eligen el dos No, ahí pateó Gileotti ¡Vamos! Fue gol Y yo patearía fuerte acá No sé el botín yo Yo pateo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahora... Elijan dónde? Una posición Porque se va como que se ve otra Izquierda Izquierda El uno El uno Bien 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 Este está como carburando Está como... Está el arquero, metí gol Si, bien Por ahora van cero a cero en errados Para mí Izquierda arriba A ver Mati ¡Vamos! Gol Ustedes Ese era muy básico Ahí abajo Ahí estaba Dere... Derecho abajo Ahí estaba Mati, es el de Boca ¿Derecho abajo? Derecho abajo Nooooo Bien ¿Dónde patea River ahora? Eh... El uno Izquierda arriba Uno Izquierda arriba ¿Qué dijo? Lo mismo Izquierda arriba Sí, ahí Confio Mati ¡Vamos Mati! Ojo que ahora hay dos Armani Y pueden estar en cualquiera Dos Armani Con uno ya es suficiente Me parece igual, eh Con un Armani Ya Yo... Yo iría abajo a la derecha Abajo Yo iría abajo a la derecha 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 Yo se la picaría Pero vamos abajo a la derecha Abajo a la derecha Es Rossi ¡Rossi! 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 No significa que lo va a tapar ¿Dónde patea Boca ahora? Eh... Yo diría abajo a la derecha 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 ¡Rossi! Ahí salen 7 Rossi Te salen ahora No, no, no No, no, no No, no, no Porque fueron uno y uno Hay una tanda de dos Y una tanda de dos No, ahora salen 3 Armani Por otro lado, boludo Todo comprado Todo comprado Yo diría donde está Armani ahora Derecho arriba No, yo diría acá Izquierda arriba Exactamente Izquierda Pero donde está Armani ahora no? No Es básico se va Que lindo No lo sé de dónde Para mí es de dónde está Armani Pero bueno... ¿Dónde está Armani? Derecha Arriba Última vez que te dejo Patea Armani ¡Uy! ¡La derecha! ¡La derecha! ¡La derecha! ¡La derecha! ¡La derecha abajo! ¿Derecha abajo? Pará Pará ¿Estás seguro? Mirá que nunca repitió donde estaba el arquero ¿Eh? O no Confío en Mati Derecha abajo ¡Boo! Armani siempre está ahí No lo mueve Armani no lo mueve Siempre arriba Siempre va para arriba Armani Es increíble Rossi no para de girar Rossi no para de girar En todo el juego Ahora dirías donde dijiste vos antes Bueno Para lograr y allá Allá Izquierda arriba Izquierda arriba Izquierda arriba El miedo que tienen ¿Si o no? No quiero tocar ¿Si? 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 ¿Izquierda arriba? No Dale A ver Rossi no se mueve Armani no lo va a salir Armani no lo va a salir Armani está otra vez ahí Es increíble 2 a 0 2 a 0 2 a 0 Arriba a la derecha Arriba a la derecha Arriba a la derecha A ver ¡Vamos! ¿Le pita a Román? No, no, no le tiró Viste onda No, no, no le tiró Amigos gallinitas ¿Dónde quieren partir el próximo penal? Ya van dos cerrados Abajo de izquierda Si Abajo de izquierda Viste más Hay dos Se vienen dos Armani Para mi van a estar cruzados Mati En el anterior Estaban dos Rossis acá Y dos Armani acá Ahora van a estar dos Rossis acá Y van a estar para mi Dos Armani del otro lado Entonces elijen ¿Qué? ¿Te pasó toda la data? No boludo Estoy sacando la... ¡No nos patear en el penal gocero! Basta de vueltas A nosotros nos apura Yo le dije acá Arriba a la derecha Arriba a la derecha A Boca le deja analizar la vida, a nosotros nos apura, dale, dale, dale a mi frío la casa, dale, dale, dale. Cuántos quedan? Quedan un poquito, quedan un poquito. Ah, no era que hasta llegara a 5? Ahora ya me corre, ya me corre. La regla ser a 5 ya quedan un tiro. Son 5 o 12 peores. Jamás lo dijo, jamás lo dijo, el primero que llega a 5 pierde. Ahora, sos un llorón, loco. Pero es un trapago. Pero el primero que llega a 6. Hacer más finales y después... Dijiste lo primero, el primero que llega a 5, dijiste. Pero, ¿cuánto tiempo querés te tenga? 3 horas y media, boludo. El primero que llega a 5, dijiste. ¿Van a patear o van a abandonar? Arriba a la derecha. Sí, sí. ¿Dónde? Arriba a la derecha. Arriba a la derecha. Uuuu. Te ha quedado un penal igual que ya ganaron. Mati, los dos armani estuvieron a la izquierda ahora. Es uno, cada vez no te das cuenta, fue un Rossi. Bueno, pero pará, los dos armani estuvieron a la izquierda delantero. La rima apuraba. Los dos quedaron. Los dos quedaron. El enemigo lugar que es Rossi, abajo a la derecha. Abajo a la derecha. ¡Bien! Yo diría en el mismo lugar que Armani. Bueno, a ver el mismo lugar. Izquierda abajo. ¡Ah! ¡El que sigue! 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 ¡3 a 0! ¡3 a 0! ¡Siguiente penal! ¡Siguiente penal! ¡Siguiente penal! La verdad es que nos vamos a llegar a 5 y yo no te lo voy a terminar antes. Es tristísimo. Todos los días son iguales. Yo llorando. Yo no puedo creer. Armani que es de forma de desarrollo. Ahí en el mismo lugar. ¿Qué crees? ¡Siempre! ¡Pero yo no puedo creer! ¡Pero parece armado! ¡Armani está clavado acá! ¡Armani está clavado acá! ¿Sabes lo que tendría que haber hecho? Primero lo de Boca. Todo lo de Boca y después lo de Río. Todo lo de Río. Y bueno nos fijamos como salimos a la final. ¡Otra vez! ¡El comentario! ¡El short arriba! ¡Dale! ¡Chicos! ¿Donde botean? Donde quieran. Si toque donde toque no basta. ¿Donde estuvo? ¿Donde estaba el anterior? ¿El anterior de Armani? Estaba acá el anterior de Armani. Sí. Bueno elijamos ahí para mí. ¿Abajo izquierda? ¿Ahora se mueve ese 1? ¡VAMOS! ¡Es el hijo de Armani! ¡Me como la B! ¡Y si no! ¡Me como la B! ¡Me como la B! ¡Me como la B! ¿Por qué me como la B? ¡Está tu vieja nunca! ¡Eh! ¡También! ¿Dónde patea River? ¿Dónde patea River? Cuéntale que eres. ¿Dónde patea? No, no, no. Sí, vamos allá. Arriba a la derecha. Yo no rompe nada. Yo no rompe nada. ¡Tatatatán! ¡Oh! 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 ¡Cuatro! 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 ¿Querías llegar a cinco? ¿Querías llegar a cinco? ¿Querías llegar a cinco? ¿Dónde patea Boca? Total. Lo tengo que que ver. No, pará. Arriba a la izquierda. Abajo a la izquierda. Abajo a la izquierda. ¡Bien! ¡Ojo! ¡Ojo! Que puede ser el final, eh. Sierra River se termina 5 a 0. ¿Dónde patea River? Sí, por favor. Toma Rosy o a Saladí. No te vas a encontrar todo arreglado. No, no te vas a encontrar todo arreglado. Yo iría... Está en Rosy parece. Donde queda Boca, en realidad. Iría al medio, ¿viste? Donde no está la... Esa es la de esta, mi abuela. O sea, la lógica sería que Chon no es básico. Pero sí. Pero para encontrar River es básico. O sea, el River te la ponen en diagonal, como quieran. Sí, va a ser así. O no, va así. O dos para abajo o para arriba. O lo deja a los dos Rosy ahí. Señor, ¿dónde patea el penal River? Abajo a la derecha. Si erran, pierden. Abajo a la derecha. Abajo a la derecha. Abajo a la derecha. ¡No! ¡El que sigue! 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 Es increíble, boludo. Es increíble. La suerte tienen esos pibes. Tienen que ir al casino. Tienen un 50% y le pegan. ¡Mierda! ¡Terrible! 5 a 0. ¡Paliza! Pará, pará, pará. ¿Esto es algo que me vas a probar? El primer video de nuestro canal. El segundo, en realidad. ¿En serio? 5 a 0. Y después, ¿qué pasó? Se campeó un River de todo. Pero bueno. No importa. Bueno, a ver. Vamos a la costa. Perder este video y ganar la final del sábado y el otro sábado está todo bien. Y perdón todo. ¿Perdón todo? No, perdón todo. ¡Perdón todo! Ponete un canal de Minecraft. Puede ser, boludo. Me gusta Minecraft. Muchísimas gracias. Me cagué de risa. Estoy hecho mierda de la garganta. No, gracias a vos, Eva, por invitarme. La verdad que me la vengo a pasar bien a tu canal, boludo. De verdad, se coge lindo acá, boludo. Gracias por haberme recibido. Me cagué de risa con los llantos de estos dos geniales. Pero a ver, yo no tengo la culpa, boludo. No, no, obvio. No, no, obvio. Vamos a hacer así. Fue partido yo, boludo. Si vos elegís. O sea, los Armani estaban todos armados para que siempre estallar arriba. Que la gente... Que el Rossi no paraba de derrotar, boludo. Siempre nos vieron a Armani la vez en que estaba arriba y la vez en que está Rossi. Lo vas a ver en el video. Lo vas a ver en el video. Así es algo así. Que la gente ponga, como siempre pasa en los videos con los Displies. Lloró River, lloró Boca. No sé, para mí fue justo. Yo lo armé, ellos tenían que elegir. Fue 5 a 0. Que pasen una hermosa final de verdad. Sáquenle jugo. Ojalá lleguen al millón y medio con la final. Y nada, muchas gracias por haberme hecho la guanta otra vez en otro video. Estoy dicho mierda de la garanta. Ya saben, el canal de los Displies lo tiene en la descripción. Máximo aguante, like y suscribirse. Chicos, chau chau. Chau chau.